Cristo me ayuda por Él a vivir Cristo me ayuda por Él a morir hasta que llegue su gloria a mí cada momento entrego mi ser cada momento la vida me da cada momento conmigo Él está hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser siento pesares muy cerca el estar siento dolores alivio me da vengo a aflicciones me muestra su amor cada momento me guarda el Señor cada momento la vida me da cada momento conmigo Él está hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser tengo amarguras o tengo temor tengo tristezas que inspiran valor tengo conflictos o penas aquí cada momento se acuerda de mí cada momento la vida me da cada momento conmigo Él está hasta que llegue su gloria a ver hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser tengo flaqueza o débil estoy Cristo me dice tu amparo yo soy cada momento en sombra o en luz siempre anda junto abrí mis ojos a la luz tu rostro No quiero ver Jesús, pon en mi corazón tu bondad, y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía es Espíritu, Consolador, abre mi oído a tu verdad. Yo quiero oír con claridad, bellas palabras de dulce amor. Oh, mi bendito Salvador, consagro a ti mi frágil ser. Tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser Espíritu, Consolador. Abre mis labios para hablar, y a todo el mundo proclamar. Que tú viniste a rescatar, al más indigno pecador. La mies es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu, Consolador. Abre mi mente para ver, más de tu amor y gran poder. Haz que en la lucha pueda triunfar, y en tus caminos fiel andar. De mi alma escudo siempre ser, y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten, Espíritu, Consolador. Amor, abre las puertas de tu hogar, en tu palacio así o está. Quiero tu dulce paz contemplar, por toda la eternidad. Y cuando en tu presencia esté, tu santo nombre alabaré. Mora en mi Espíritu, Consolador. Mora en mi Espíritu, Consolador. Bajo sus alas seguro descansó. Aunque anochece y apaga el turbión. En él confío, su brazo me guarda. Hijo, soy de su eterna redención. Salvo en Jesús, salvo en Jesús. ¿Quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas eterno refugio. Tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra. Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús, salvo en Jesús. ¿Quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas placer indecible. Me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo. Paz y salud me proporcionarán. Salvo en Jesús, salvo en Jesús. ¿Quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Le importará a Jesús que esté doliente mi corazón. Si ando en senda oscura de aflicción, puede darme consolación. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras, le importan al Señor. Le importará que en oscuridad camine con gran temor. A la noche seré, la noche seré, la noche seré, la noche seré, la noche seré. Me acompañará el Salvador. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras, le importan al Señor. Le importará si mi voluntad faltará en la prueba atroz. Si he cedido al Señor. Si he cedido al mal, a la tentación, y el llanto ahoga mi voz. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras, le importan al Señor. Le importará cuando diga adiós al amigo más caro y fiel. Y mi corazón lleno de aflicción, allá de apurarla a Él. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras, le importan al Señor. Por la mañana, oh Señor, elejo a ti y vos, a tu buen nombre. Le doy dolor con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz. Del Salvador es símbolo del Magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. La llama vivan de la fe y alentan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté. Yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Al contemplarte, mi Salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecado. Tómalo a Cristo, quiero triunfar. No, Juan, tú de mi vida. Tómalo a Cristo, qú en mi vida, Cristo Jesús. Blanca, cual nieve, lase tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Ondas heridas de transgresión manchan mi vida sin tu perdón. Cúbreme Cristo, mora en mí, vive tu vida, vívela en mí. Cúbreme mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha de tu perdón, dame tu manco de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecado, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado al obedecer. Tuya es mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Prefiero mi Cristo al vano roper, prefiero su gracia, riqueza sin fin. A casas y tiernas, prefiero mi amor, será de mi alma fuerte para la fe. Antes que ser rey, de cualquier nación, y el pecado no vernal. Prefiero a mi Cristo, su bímedo, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey, de cualquier nación, y el pecado no vernal. Prefiero a mi Cristo, su bímedo, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio, en su bímedo, en su bímedo, en su bímedo, en su bímedo. Yo quiero que el hombre compara, en su bímedo, en su bímedo. Adorno, Bernar, prefiero a mi Cristo subirme don, cual el mundo no ha de dar. Adorno, Bernar, prefiero a mi Cristo. Adorno, Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo un buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, postreñido por tu amor, y mi espíritu alma y cuerpo doy, por servirte mi Señor. Amar cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Amar cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo un buen pastor. Oh, cua cura y santa delicia es de tu comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz, cada día escuchar. Amar cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Amar cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo un buen pastor. Amar cerca, cerca de la luz, viva yo un buen pastor. Amar cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo un buen pastor. Amar cerca, cerca de la luz, viva yo un buen pastor. Amar cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo un buen pastor. Amar cerca, cerca de la luz, viva yo un buen pastor. Desgrato si yo sufro en horas de ansiedad, saber que desde el cielo me miras con piedad. ¿Qué sientes tú mis penas? ¿Conoces mi dolor? ¿Qué escuchas tú mis ayes? ¿Me envías tu favor? La fe que a lo me anima, tu más precioso amor. Desluce las tigenas, alivio en la aflicción. Amparo al desvalido, al gran fraco salud. Es solo una alegría, cimiento de virtud. Por eso te adoro, por eso veo en ti. De quien preciosos dones sin precio recibí. Con firma ya me sienta, Señor mi humilde fe. Y siendo tuyo amor, por siempre lo seré. Por la mañana, oh Señor, eleva a ti y vos. A tu buen nombre doy lor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz. Del salvador es símbolo, del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree, la gloria del Señor. La llama vivan de la fe y alentan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté. Yo del cordero y de Moisés, el himno entonaré. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él. Es de mi senda, Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti. Porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues, tuyo soy de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió, pues, por mí. Siempre servirle yo quisiera aquí. Porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti. Porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues, tuyo soy de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, doquiera que esté. Ya por su ayuda sus obras haré. Pruebas hoy llevo con gozo y amor. Pues veo en ellas la cruz del Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti. Porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues, tuyo soy de mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor. Quiero invitar a mi buen Salvador. Y es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti. Porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues, tuyo soy de mi alma eterno Rey. No tengo más maestro, yo soy de mi alma eterno Rey. Cristo me ayuda por él a morir. Hasta que llegue su gloria a mí. Cada momento entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares muy cerca el estar. Siento dolores alivio humedad. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras. Tengo amarguras o tengo temor. Tengo amarguras o tengo temor. Tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí. Tengo amarguras o penas aquí. Tengo amor. Tengo amor. Tengo amor, me montas hay. Tengo amor, tiendo un beso. Tengo amor, hay areobología. Tengo creo que el bronca ykee le Подangarte. Tengo amor, hay armlántese. Tengo amor y undoubtedly lo entorno finden. Tengo amor, edad en mi curso. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy. Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz. Siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a la vez. Cada momento le entrego mi ser. La nueva proclamada. No quiere que el hombre esté. No quiere haya aflicción. Miseria sin dolor. Cristianos anunciar. El Padre nos sentió. El fiel consolador. Al mundo vino ya. El fiel consolador. Que Dios nos prometió. La prenda de su amor. No quiere que el hombre esté. Decid que descendió. El fiel consolador. La noche ya pasó. La noche ya pasó. Brillando está la luz. que Dios. Que habrá. Que habrá de disipar. Que habrá de disipar. Las sombras del terror. Es para el pecador. La aurora celestial. El fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel Consolador, que Dios nos prometió la prenda de su amor. No quiere que el hombre esté de sí que decepcionó el fiel Consolador. Es Él quien da salud y plena libertad a los que encadenó el fiero tentador. Los rotos hierros hoy dirán que vino ya el fiel Consolador. Al mundo vino ya el fiel Consolador, que Dios nos prometió la prenda de su amor. No quiere que el hombre esté de sí que decepcionó el fiel Consolador. Mi lengua mueve tú, que sepa hablar aquí del don que recibí. Oh grande Dios de amor al renovar en mí la imagen celestial, el fiel Consolador. Al mundo vino ya el fiel Consolador, que Dios nos prometió la prenda de su amor. No quiere que el hombre esté de sí que decepcionó el fiel Consolador. Oh cuán dulce es la promesa del Señor Jesús mi Rey. Al confiarle el ser me dice, Hijo no te dejaré. Ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Soy tu Dios y para librarte de ti cerca estaré. Ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Por tu vida di mi sangre, por tu nombre te llamé. Eres mío, eres mío, eres mío. Mucho te amo, nunca, nunca, nunca te dejaré. Ya no temas, ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Aunque eras muy rebelde, con amor yo te busqué. Ya no temas, ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Ya no temas, ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, 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 porque amor te dejaré. En su sangre del amor, Jesús mi salvador, y a todos mis amigos más, te quiero a ti Señor. Y gozo siempre al meditar, en tu infinito amor, a tu mar se ha dicho la mitad, de tan profundo amor. En quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, la inmensa paz que tú me das, es prueba de tu amor. Tu sangre lava mi maldad, por ti soy vencedor, jamás se ha dicho la mitad, de tan profundo amor. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, Jesús bendito que será, estar contigo allí. Si un curso tal corona allá, de andar contigo aquí, jamás se ha dicho la mitad, de tan profundo amor. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador. De quien su sangre derramó, Jesús mi salvador, Jesús mi salvador, Jesús mi salvador, Jesús mi salvador. Gracias por ver el video. 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 Y así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Audiojungle. 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 Gracias.